Soy Marta, he hecho el Bootcamp Mobile y actualmente estoy trabajando en una empresa de metodología. Vengo del Bootcamp Cero, que fue la primera experiencia que tuve con KidsCoding. Tan buena experiencia que al final he repetido. Tanto los profesores didácticamente han sido muy buenos. Y luego aparte la comunidad que tenéis, alumni, pues también tiene mucho movimiento. La bolsa de empleo, el tema de los mentores y bueno, en general ha sido todo muy guay. Me llevo pues mucha gente genial que he conocido, compañeros, profesores. Y bueno, también una forma distinta de enfocar los problemas. Aunque al final con la programación te enseña mucho cómo ordenar tu cabeza. Le animaría a que lo hiciera, no tienes nada que perder. Al final yo creo que la programación es una asignatura básica hoy en día. Mal nunca va a salir, siempre va a salir ganando a coger nuevos conocimientos. Entonces, bueno, que ánimo y que nada que perder, ¿no? Es que nada que perder.